La modalidad de trabajo no difiere mucho en los años anteriores. Yo digo que esta ayuda que la Municipalidad de Cipolletti le está ofreciendo a sus habitantes, les digo ayuda porque en realidad no le estamos dando la leña para todo el año ni nada por el estilo, sino justamente como para dar una ayuda y pasar los peores fríos. ¿Se va a establecer algún orden de preferencia en la entrega de leña? Sí, en realidad acá la gente del Servicio Social, la parte de promoción, ha visitado a toda la gente de los barrios y se tomaron como premisa madres solteras, discapacitados, abuelos mayores o adultos mayores, mejor dicho, son las prioridades con respecto a esto. Pero eso no se descarta tan bien la situación económica y social que se está viviendo y entonces las asistentes sociales o los asistentes sociales en general han ido a las casas y determinar cuál es el estado en que se encuentran y cuál es la necesidad. El municipio hace el reparto directamente y se llega hasta los domicilios. Esto es leña que viene embolsada y bueno, se le deja en cada domicilio, se le va dejando este vil elemento. Y el otro tema es, te decía que se distribuyeron los camiones por zonas para no superponer el recorrido y optimizar los recursos.